Mi nombre es Robinson Andrés Velázquez Acevedo, tengo 28 años. Perdí la pierna a la edad de ocho años, tuve un accidente de tránsito, me cogí un bus, una autopista, Sur, Medellín, Caldas. Desde esa época mi vida cambió, porque yo aspiraba a ser un futbolista profesional. De ahí para acá solo he estudiado y me he dedicado a jugar con mi limitación física, esperando algún día poderme mostrar y demostrarle a la gente las capacidades que tengo como persona. Estudié una titulación egresado en la venta de productos y servicios financieros para trabajar en los bancos. No me he podido desempeñar bien en esa área porque la situación de discapacidad es difícil para muchas entidades darle empleo a uno en mi situación. Manuel, vamos. En este momento estoy dedicado al deporte. Aspiro a tener un equipo de fútbol de amputados. La gente lo admira a uno por la superación personal que uno tiene, la gente se sorprende al verlo jugar a uno por la manera como uno juega. Yo estoy enseñando a jugar con gente normal, con las dos piernas y siento que juego bien. Cuando uno juega con los niños uno se siente grande, grande, pero entonces me gusta jugar más que todo con adultos. Porque de hecho el fútbol es un juego de choque y si uno choca con un niño lo puede aporrear. Es mejor jugar con gente adulta. Por problemas personales estuve privado de mi libertad entre 2011 y 2014. Fue una experiencia muy dura, pero a la vez aprendí uno mucho como persona y allá aprendí qué sí tengo con qué, qué sí tengo con qué sobrevivir del deporte. En la cárcel también jugaba. Por circunstancias de la vida llegué allá. Me sigo considerando inocente. Porque llegar a la cárcel no quiere decir que uno sea un delincuente. A la cárcel llega mucha gente inocente. Allá también jugaba. Allá llevaba mi vida normal como la llevo hoy en día. Hoy estoy aquí. Aspiro a seguir aquí y seguiré adelante. Aspiro algún día a traer una medalla de oro en Paralímpicos para mi país. Creo que tengo capacidad y entusiasmo para lograr este objetivo. Simplemente es cuestión de espera y darme a conocer un poquito más. Yo admiro mucho a futbolistas. A Messi, a Cristiano Ronaldo. Por lo que, como dicen, son jugadores de play. Juegan mucho. Aspiro algún día a vivir del deporte. Porque siento que tengo con K, siento que es lo mío. Sé que el deporte es lo que me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!